Peligra la clasificación de River Plate en Copa Libertadores, así es, el equipo de la banda cruzada empató en un partidazo ante el Sporting Cristal en Perú, 1 a 1, un partido que tuvo de todo expulsados, penal errado de Miguel Borja, de todo, la noticia del día es que River Plate está obligado a ganar porque va de último en su grupo. Así se encuentra el grupo D, grupo donde está el equipo de River Plate, Fluminense, increíble, cayó el día de hoy, 1 por 0, eso sí, con una nómina suplente, pero ahí está, 9 puntos, de Stronger tiene sede y lo mismo que Sporting Cristal, de último, River Plate con 3 puntos, obligado a ganar River Plate y obviamente esperar otros resultados, se puede quedar a River, afuera sería un escándalo. En este video te encuentro trayendo la reacción de la prensa peruana y argentina para saber qué dicen unos y los otros, empezamos con el diario latinoamericanoaz.com que publica, River se complica en exceso, un grave error de Armani, proporcionó el gol del local, luego Aliandro puso el empate, Borja falló en penal, amigos de todo, este partido de verdad fue un partidazo, los que lo vieron en vivo. Diarios argentinos, ole River, increíble, 1 a 1 en Perú y a ganar todo en el Monumental, en un partido de infarto, Aliandro puso el empate tras error de Armani, el equipo de De Michele deberá ganar en Núñez, los dos partidos que le quedan amigos, se viene algo épico. La portada y título del diario TNT Sport es esta, River, el insólito blooper de Armani contra Sporting Cristal. Rápidamente, Teis Sport publica, River sacó un empate ante Sporting Cristal que lo deja en jaque en Copa Libertadores. Los diarios peruanos, así reaccionan el diario Depor.com, Sporting Cristal igual a 1 a 1 frente a River, por Copa Libertadores, Yochimar, Yotun abrió el marcador para el club rimense. El diario peruano liberó, Sporting Cristal empató 1 a 1 ante River y se complica en Copa Libertadores, ambos están fuera del grupo. El diario Volavit, también de Perú, Sporting Cristal no pasa el empate ante River, hasta la portada y título de Volavit. Y bueno amigos, yo me despido por el momento, aquí vemos un video en donde la barra de River Play tuvo incidentes, lamentablemente, durante el partido con la policía, los borrachos del tablón. Amigos, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte, nos vemos en un nuevo video, hasta la próxima, chao, chao. ¡Suscríbete!